¿Sufre usted de estreñimiento? ¿Va al baño menos de tres veces por semana? ¿Tiene que esforzar cuando va al baño? Si tiene estreñimiento, Miami Research Associates le compensará para venir a nuestras oficinas para precalificar para un estudio de estreñimiento, el cual ofrece una compensación de hasta $1,975 por su tiempo y transporte. Si usted va al baño menos de tres veces por semana, usted podría ser elegible. Llámenos hoy mismo al 305-665-5151. Gracias por ver el video.